Un hombre capaz de ver dos minutos en el futuro consigue al amor de su vida en un restaurante, pero cuando una detective lo busca para obligarlo a que le ayude a evitar una explosión nuclear, tendrá que decidir entre salvar a millones de personas o vivir con la mujer de su sueño. Por eso hoy, next. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En un bar de Las Vegas conocemos al ilusionista Chris que hace trucos simples, aunque al hablar con unos clientes le pide a una chica que suba al escenario, para decirles a todos que en unos segundos se caerá su collar, y sorprendentemente pasa aunque luego vemos que lo saca de su bolsillo. Luego nuestro protagonista nos cuenta que la mayoría de los magos e ilusionistas de show son falso, pero en ciertas ocasiones algunos son reales así como él, que siempre va al casino de la ciudad para ganar poco a poco en los juegos, solo que debe ser cuidadoso para que no lo descubran o no podría volver. Y entonces nos dice que en realidad puede ver el futuro, aunque solo los próximos dos minutos, siempre y cuando le afecta su vida. Así que lo usa en los juegos de cartas, justo cuando la seguridad lo reconoce como mago, por lo que envían a seguridad para detenerlo, pero él se va antes. Sin embargo, cada vez que ve el futuro, las cosas que están por pasar cambian, porque una vez que lo ve, ya nada sucederá de la misma manera. Luego va a la caja para cambiar sus fichas, cuando un sujeto roba el lugar asesinando a dos personas, por lo que esa fue una visión, así que cuando sucede, realmente arroja al tipo contra las máquinas para desarmarlo. Pero cuando aparece seguridad, quieren arrestarlo a él, por lo que comienza a huir. Aunque en lugar de correr, camina tranquilamente por los pasillos, parándose en lugares exactos para que no lo vean, ya que al saber por dónde caminarán los guardias, puede evitarlo sin problema. Y después va al baño para cambiarse de ropa, consiguiendo salir fácilmente hasta robar un auto. Aunque al verlo, envían varias patrullas para que lo sigan por las calles, llegando al paso de un tren, que lo arrolla por no ir tan rápido. Pero solo era otra visión, así que acelera aún más para poder escapar. Más tarde conocemos a la detective Kelly, cuando le explica a su jefe el caso de Chris. Aunque él no le hace caso, porque está persiguiendo a unos rusos que trafican con un arma nuclear. Así que lo convence de que le dé 5 días para atrapar al chico, porque está convencida de que tiene habilidades que podrían ser útiles para la investigación. Entonces buscan al jefe de seguridad para interrogarlo sobre la persecución, porque quieren saber si tiene alguna idea de cómo funcionan sus habilidades. Aunque al no tener mucha información sobre él, lo dejan ir. Pero luego de seguir investigando, encuentran el auto robado. Mientras tanto, nuestro protagonista llega al almacén de su amigo para cambiarse, porque necesita verse diferente sabiendo que lo están buscando. Pero allí hablan sobre una mujer que le obsesiona, ya que la vio llegar a un restaurante. Solo que fue un sueño, así que piensa que en realidad fue una premonición. Y como nada más puede ver 2 minutos en el futuro, cree que ella es especial. Sin embargo, ve que Kelly está a punto de llegar, aunque quiere saber lo que tiene que decirle. Por lo que le espera para enterarse que quieren que los ayude con una investigación, mirando el futuro para que les diga en dónde harán la venta del arma nuclear. Pero Chris sabe cómo lo trata la gente cuando se entera de su habilidad, así que le dice que no, porque no quiere estar en un laboratorio jugando a adivinar la siguiente carta. Y como ella no acepta uno como respuesta, aparece con un equipo táctico para capturarlo. Aunque en realidad solo era otra visión, por lo que el chico consigue huir antes de que la policía aparezca realmente. Por otro lado, el jefe de seguridad del casino se encuentra con dos agentes más que le preguntan sobre Chris. De decir que no lo conocen, le disparan ya que en realidad son los rusos, porque quieren saber por qué la policía lo está buscando. En un cambio de cena, el hombre espera en el restaurante creyendo que aparecerá la chica, y sorpresivamente llega, solo que no le dice nada esperando a que se siente. Así que se acerca a ella para buscar conversación, pero termina siendo rechazado. Sin embargo, solo está mirando en el futuro para encontrar la mejor forma de acercarse a ella, por lo que lo rechazan una y otra vez hasta que deja pasar algo de tiempo, en donde aparece su exnovio porque quiere arreglar las cosas, y entonces Chris aprovecha para intentar salvarla esquivando todos sus golpes mientras se presenta. Aunque ella prefiere irse porque no le gusta la violencia, por lo que cambia la estrategia más dolorosa. Así que la chica echa al sujeto para poder ayudarlo con el golpe presentándose como Liz, aunque él le miente diciendo que robaron su auto para que ella se ofrezca a llevarlo, porque van en la misma dirección pero seguramente vio el futuro para decir todo lo correcto. En el camino le hablan del destino porque es mucha casualidad que estuvieran allí y vayan al mismo lado, aunque ella no opina igual porque le gusta que la vida sea una sorpresa. Mientras tanto Kelly llega al restaurante para interrogar a los empleados, aunque más adelante se entera que asesinaron al jefe de seguridad del casino justo después de hablar con ellos. Por otro lado los rusos se preguntan por qué la policía busca a Chris tan desesperadamente, ya que no están seguros de creer que pueda ver el futuro como les dijo el sujeto. Así que el líder ordena que lo busquen porque no quiere que su operación sea ignorada, y de ser cierto que tiene esas habilidades podría terminar dañando sus planes. Ahora la pareja llega a un lugar en medio de la nada porque Liz da clases allí, y a pesar de que no trabaja hoy es el cumpleaños de uno de los chicos. Al rato a unas niñas le preguntan si el sujeto es su novio porque se nota que le gusta, así que él aprovecha que están todos reunidos para hacerle un truco de magia al cumpleañero. Después cuando se van le explica a Liz que tiene un show de magia en Las Vegas, en donde se hace llamar Frank Cadillac porque son sus dos cosas favoritas, el monstruo de Frankenstein y los autos Cadillac. En la noche conducen bajo la lluvia hasta llegar a una calle cerrada por una construcción, obligándolos a ir a un motel que está cerca, mientras que la policía lo ve en una cámara consiguiendo la información del auto. Al rato cuando llegan a la habitación que solo tiene una cama, Chris dice que dormirá en la camioneta, devolviéndole las llaves para que no se preocupe de que la robe. Al otro día reciben una alerta nuclear, por lo que las detectives dicen que necesitan toda la ayuda posible para evitar un desastre. Así que consigue el permiso de su jefe para buscar a nuestro protagonista, cueste lo que cueste, sin saber que los rusos los están vigilando muy de cerca. Ahora el sujeto habla con Liz de la belleza al verla salir del baño, y luego de hacerle un truco de magia con una flor, consigue besarla para hacer el delicioso. Mientras tanto la policía llega al hotel vigilando a la chica para hablar con ella sola, porque Kelly le muestra la grabación de Casino contándole que es un sociópata, así que necesitan su ayuda para poder capturarlo. Entonces regresa actuando normal para que se cambie de ropa mientras ella prepara el desayuno, en donde debe echarle una pastilla para dormir al jugo como le indicó la detective, al mismo tiempo en que los rusos también los están vigilando, esperando el momento perfecto para poder asesinarlo. Sin embargo cuando está a punto de tomar la droga, ella lo detiene, diciéndole al oído todo lo que pasó con la policía, que a pesar de no saber si es verdad lo que dicen de él no quiere que muera. Así que él cambia de vaso para salir a tomárselo y que lo vean, aunque al volver le cuenta la verdad sobre sus habilidades diciendo lo que pasará en la televisión. Pero cuando habla de que la vio hace mucho tiempo en visiones, ella se asusta un poco pensando que todo esto ha sido una trampa para conocerla. Sin embargo aún así le cree cuando habla de que lo quieren para encontrar una bomba, solo que con sus habilidades no puede ver algo de ese tamaño, por lo que le da dinero junto a unas instrucciones que deberá seguir cuando se vaya. En ese momento Kelly se da cuenta de que algo anda mal, así que sale para verlo directamente. Y allí Chris salta por el acantilado para escapar de la policía, además de esquivar balas de los rusos. Mientras Kelly sigue las instrucciones haciendo que su camioneta derribe una torre de agua, que crea una avalancha de objetos que el sujeto usa como distracción. Pero cuando llega abajo lo espera a Kelly, que a pesar de que no le disparara sabe que no la dejará morir, así que la salva de los troncos que caen para luego ser capturado por la policía. En un cambio de escena lo vemos amarrado a una silla para que vea la televisión, porque tendrá que ver el futuro de las noticias hasta que sepa en dónde estará la bomba. Y cuando lo hace ve a la chica en un estacionamiento porque los rusos la capturaron, pero lamentablemente termina explotando antes de que puedan salvarla. Entonces nuestro protagonista le pide a Kelly que lo suelte a cambio de ayudar, así que lo hacen solo para llevarlo a una celda en donde pide un cigarrillo, aunque en realidad es una trampa para poder deshacerse de todos los guardias, porque usando sus habilidades consigue escapar fácilmente del lugar. Después corre hasta el estacionamiento de las noticias en donde la policía también llega, pero Kelly sube sola para encontrarlo parado tranquilamente, así que le cuenta que allí es donde su novia morirá en dos horas, y para evitarlo llama a su jefe para que bloqueen los servicios telefónicos, aunque él tendrá que dejar que le disparen. Al rato vemos que uno de los rusos está sobre una torre disimulando, hasta que nuestro protagonista se deja ver, por lo que usa su francotirador para dispararle. Pero cuando intenta llamar por teléfono este no tiene señal, ya que todo era una trampa para eliminarlo. Luego Chris se levanta porque pudo esquivar la bala, aunque cuando Kelly dice que tendrán más tiempo, él le cuenta que ha visto muchos futuros, con lo que todos Liz muere. Sin embargo se concentra para poder ver la matrícula del auto que la trae, así que la detective la busca para comenzar a organizar el contraataque, liderado por nuestro protagonista que le dice a todos los agentes en donde deberán estar. Por otro lado los rusos preparan la camioneta con la chica sin decirle nada, y más tarde llegan al lugar en donde las patrullas los detienen, al mismo tiempo en que van por los sujetos que esperan en el helicóptero para escapar. Entonces Chris da las órdenes para que disparen en el momento exacto para que pueda detener la camioneta, haciendo que la chica quede con vida junto a otro sujeto, por lo que debe esconderse en otro lugar mientras la sigue un russo. Allí se da cuenta de que no puede quitarse la bomba que tiene atada, por lo que termina siendo capturada otra vez, usándola como escudo porque saben que no van a dispararle a ella, y así consiguen llegar a otro edificio sin problemas, pero Chris los sigue de cerca. Más adelante los ayuda evitando que exploten varias veces gracias a sus habilidades, e incluso evita que le disparen a él porque otro francotirador los está esperando, pero logran abatirlo sin problema. Ahora llegan a un punto amplio en el que se dividen para investigar, aunque él se separa mentalmente viendo todo lo que pasaría si se va por cada camino diferente, hasta que finalmente ve a Liz como reen, por lo que vuelve al punto de la división para ir junto. Cuando llegan amenazan al sujeto para que la libere si quiere vivir, aunque no está dispuesto a hacer otra cosa, por lo que Chris confía a la detective para acercarse, esquivando todas las balas que le disparan hasta que llega con él. Ahora le quitan el chaleco explosivo para que luego pueda detectar la bomba, aunque admite que cometió un error porque el arma nuclear explota en ese momento. Sorprendentemente, todo lo vivido fue una visión desde que el hombre hizo el delicioso police, así que al levantarse llama Kelly para aceptar colaborar con ella a cambio de dejar a la chica fuera de todo. Al rato la despierta para decirle que se tiene que ir por un tiempo, prometiéndole que la buscaré en algunos días para que puedan estar junto, y luego se ve con la detective para irse porque esta vez harán las cosas bien, para salvar la ciudad y poder estar con la mujer de su vida. Esto fue Next, no olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Chau! Chau! ¡Gracias!